¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra Daya Review. Continuamos revisando figuras por parte de Wave 2, Transformers Generations, World Forge Cybertron, Siege, Voyager Class, Sunwave. Sunwave. Bueno, acá tenemos esta figura con los colores icónicos de este personaje, el azul, el gris, algo de amarillo y el rojo. Y bueno, acá lo tenemos transformado en su modo alterno, que es este Cruiser Spaceship, no lo sé, un modo alterno inventado por Hasbro. Rápidamente, como sus accesorios, aquí arriba tenemos estos cañoncitos que están conectados, como pueden ver en estos postecitos. Vamos a removerlos, vamos a removerlos. Y son dos similares, pero no son idénticos. Este de aquí podemos hacer presión acá, perdón, aquí, para sacar este o extender este cañoncito. Listo. Y también por parte de sus accesorios tenemos esta arma que está colocada aquí a los laterales. Y es el único lugar en donde pueden conectarla, porque solamente aquí tenemos esta unión. Acá, pues, no existe la verdad. Y bueno, esto se extiende. Y aquí podemos conectar estos otros cañoncitos para hacer una arma más grande, que tiene tres handles. No sé por qué quisiéramos un arma de este índole, pero bueno. Bueno, acá por parte de la figura, extenso detalle moldeado en toda la figura. Y aparte de eso tenemos estas aplicaciones de pintura, como un Metal Grey Gun. Esto ya es icónico y clásico en esta línea de Sitch. Todas las figuras de Sitch traen estas aplicaciones de pintura. Pero vean nada más qué detalle tan más bonito. Vean nada más qué chulada. Aquí tenemos una cabina en un plástico translúcido. No abre, no nada. Simplemente está ahí moldeado este pedazo de plástico. Así se ve de costado. Algo como de amarillo metálico y rojo también. Así se ve por la parte de atrás. El pechito de Sunway para su modo robot. Este es tipo como de turbinas en Metal Grey Gun. De este costado al igual que el anterior. Por la parte de abajo no hay nada que lo delate, que sea un robot de un Transformer. Tiene su Line Gear. Digamos que son sus trenes de aterrizaje. En lo cual pueden extenderse y formar como un tipo de cañoncitos. Y aquí también tenemos unos cañoncitos. Y esto puede ser... Lo pueden mover hacia atrás o hacia adelante. Es a su gusto. Listo. Se ve bastante bien. Estas piezas de aquí también son articulables. Pero se desprenden muy fácil. O sea, tengan mucho cuidado con eso. Y nuevamente el extenso detalle moldeado ahí en la figura. Ahí lo pueden ver. Vean nada más que chulada. Tremenda figura. Tiene bastante peso, por cierto. Está pesada acá en su modo alterno. Vean nada más que chulada. Y bueno, caballeros. Bien, rápidamente como comparativos acá en su modo alterno. No tengo muchas figuras transformadas a mi alcance. Aquí tenemos a Hound, Siege, Clase Deluxe, Clase Boyegaard. Ahí pueden ver ya la comparativa en tamañitos. Listo. Y por qué no una figura de antaño. Acá tenemos una figura de Revenge of the Fallen, Deluxe, Size y Boyegaard. Y por qué no a Studio Series 01 Pumppopi, Clase Deluxe. Ok, no sé si sirve esto de algo. Y por qué no a esta camionetita. Acá de Teal K. Ok. Y bueno, caballeros, continuemos. Y bien, continuamos con la transformación de la figura. Lo que yo me gusta hacer. Empiezo por aquí. Miren, estas piezas las elevo hacia adelante. Este lado igual, hacia adelante. De aquí, lo que sean los brazos. Están conectados allá adentro. Yo los separo para bajarlos. Y luego los vamos a desconectar. Están aquí conectados. Ok. Los desprendemos. Hacemos hacia los laterales. Esto sería parte de los brazos. De aquí, esta pieza superior está conectada aquí adentro. Suáganlo con mucho cuidado. Listo. Y elevamos. Ahí tenemos el doble hinge. Seguimos elevando. Y volvemos a conectar hacia abajo. Listo. Y aquí vamos a elevar estas piezas. Listo. Están aquí conectadas en este puestecito de aquí. Hacia abajo. Separamos lo que sean las piernas. Estas piezas de aquí tenemos que rotarlas hacia el lado contrario. Bien. Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. Y volteamos nuestra figura. Que estas piezas queden viendo así a nosotros. De aquí atrás elevamos este panel. Revelamos lo que sería el piecito. Este panel lo escondemos. Y escondemos este panel. Este lado igual. Aquí igual. Listo. Tenemos ya las piernas transformadas. De aquí vamos a separar este engranaje de aquí. Miren. Listo. Y lo hacemos hacia atrás. Para revelar. O descubrir. La cabeza de Sunwave. Que está aquí escondida. Listo. Ahora esta pieza igual. La hacemos hacia adelante. Y aquí el doble hinge. Tiene que ir. Hacia atrás. Listo. Hacia atrás. Y estas piezas las colapsamos hacia adentro. Listo. Y aquí lo que procede. Vamos a subir este brazo de aquí. Ahí tenemos el postecito. Ahí tenemos la unión. Esto sube. Listo. Conecta. Hacemos el brazo hacia adelante. Esta pieza de aquí. Hacemos hacia atrás. Damos vuelta al brazo. Descubrimos el puño. Listo. Ahora esta pieza de aquí. Miren. Este tipo como de antenita. Tenemos que hacerla hacia adentro. Nomás está en este lado. En este lado no está. Hacemos hacia adentro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la unión. Para conectar el brazo. Listo. El brazo nuevamente hacia adelante. Esta pieza hacia atrás. Damos vuelta. Descubrimos su puño. Y para complementar la transformación del robot. Le conectamos aquí en este orificio. Su oricónico cañoncito. Y listo. Tenemos la figura transformada en todas las articulaciones. Acá en su modo robot. Bastante decente sus articulaciones. Los brazos hacia afuera. Hacia adentro. Aquí arriba. 30 grados. Aquí su huevo también. Y codito. ¿Por qué no? Su cabeza no mucho. Nomás a los laterales. Y me sorprende que tenga articulación aquí en la cintura. Ve nada más. Para sus piernas hacia atrás. Ok. Hacia adelante. Podemos mover este panel de aquí. Miren. Para darle mayor rango de articulación a su pierna. Listo. En el pie no hay nada. Aquí abajo en el pie no hay nada. Y acá su huevo en las piernas también. Debido a la transformación. Chulada esta figura. Una verdadera chulada. Vamos a hacer un acercamiento rápidamente. Ahí tenemos a Sunwave. Sunwave. En toda su gloria. El icónico pechito de esta figura. Su outline acá. Con un color cobrizo. Emblema de Scepticon. Todas estas aplicaciones se pintan en daño de batalla. Su rostro. Acá. Metal Grey Gun. Para su mat plate. Sus ojos en un color naranja translúcido. Tiene translucidez. Y son amarillos o naranja. Muy similar a lo que sería el juguete de antaño. Porque el personaje en la caricatura. Sus ojos son rojos. Si no me equivoco. Y acá también un extenso detalle. Moldeado acá en sus brazos. El outline aquí rojo ya icónico de este personaje. Vean nada más el detalle ahí. Aquí también a base de gris metálico. Las piernas también. Acá también. Vean nada más que chulada. Que belleza esta figura. Que belleza. Ahora. Como sus accesorios. En la transformación. Yo coloqué este accesorio. Como su icónico cañoncito. Pero ustedes pueden colocar roquea de los dos. Como acá yo ya cambié este. Removí este. Y coloqué este. Que se ve mucho mejor. Y también acá en sus puños. Su puño derecho. Bueno izquierdo. Derecho para ustedes en cámara. Está moldeado diferentemente. Tiene el dedo índice apuntando. De esta forma. Porque el mismo puede. Hacer esto. El mismo puede. Abrir su compartimiento. Para colocar ahí sus casecitos. Y allá dentro tiene. Moldeado un casecito. Vean nada más. Que chulada la figura. Que chulada. Que belleza. Es una belleza. Es una barbaridad. Y así se ve. De costado. Tenemos estos orificios. Para colocarle sus accesorios. O demás. Accesorios que podamos conseguir. De esta línea Sitch. Al igual aquí atrás también. Se ve bastante bien esta figura. Es una verdadera chulada. Es una belleza. Ok. Comenzamos con los comparativos en su modo robot. Acá tenemos a esta figura de la línea Sitch. Clases Deluxe. Clases Bocher Girl. Rápidamente tenemos a SizeWipe. Clases Deluxe. Sitch. Y SizeWipe también. Studio Series. Clases Deluxe. Y por qué no también a Shatter. Studio Series. Clases Deluxe. Ok. Y rápidamente Scrap Metal. Clases Deluxe. Ok. Y ahora qué tal una figura en clase Bocher Girl. Acá tenemos a Rampage. Studio Series. Ok. Bocher Girl Class Megatron. Ahí tenemos el comparativo. Y por qué no a Bocher Girl Class Siege Optimus Prime. Ok. Y últimos comparativos en su modo robot. Acá tenemos a Leader Class Siege Ultra Magnus. Ahí pueden ver la gran diferencia en tamaño de este Leader a este Bocher Girl. Y por último a Leader Class Shot Wave. Que básicamente sería clase Bocher Girl. Ahí pueden ver a estos dos Decepticons en su modo robot. Y bien, la verdad esto no está en las instrucciones. Esto simplemente fue inventado por los fans. Aquí tenemos el modo casetera. De lo que sería Sunwave. Es su versión G1. Y como pueden ver aquí tenemos su tipo de antenita aquí. Y seguimos apremiando este botón para incorporar los cassettes. Listo. Y aquí los botoncitos. No sé, imagino que Play, Fast Forward y todo eso. Y básicamente serían nada más las piernas del robot hacia arriba y los brazos del robot hacia atrás. Y como les repito, esto no está en las instrucciones. Simplemente algo que se inventaron los fans o algo que me salió de la nada acá practicando transformar esta figura. Y aún así se ve, se ve ok. ¿No lo creen? Listo. Y bien, acá tenemos otro modo alterno. Otro modo que tampoco viene incluido en las instrucciones. Y esto sería básicamente un homenaje de Sunwave transformado de esta forma. Un par de segundos en el primer capítulo de la serie animada de Transformers Generación 1. Como pueden ver, una muy bonita representación y homenaje. Ahora, acá las piernas ustedes pueden dejarla de esta forma, así. O pueden ponerlas viendo hacia enfrente y angularlo esto un poquito. En mi opinión creo que se ve así un poquito mejor porque en la serie, en la caricatura, se vio esta parte así estaba, así era visible en esos cortos segundos en ese capítulo. Pero bueno, ustedes pueden colocarlo de la forma que a ustedes más les guste. Se ve bastante bien. Sin duda alguna, esta línea de Siege, al igual que Studio Series, me sorprende cada vez más y más y más. Excelente el trabajo por parte de Takara y Hashre en colaboración en darnos esta belleza figura. Su modo alterno no mucho, muy, muy sacado de la manga. Pero aún así, vean nada más qué belleza de figura. A mí me fascinó. Agradable la figura en todo aspecto. Es una belleza y es altamente recomendable para todos ustedes que están siguiendo o que están coleccionando las figuras de esta línea Siege. Y sin más nada, caballeros, muchas gracias por su tiempo. Dele a Tron fuera. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. 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 ¡Gracias!